Voy abriendo paso en medio del camino, yo se bien lo que me espera al final Se ha gastado ya mi fuerza pero sigo, tengo la mirada puesta en tu verdad Y voy creyendo en ti, confiando en tu palabra, sigo creyendo en ti Pues tus peleas, mis batallas, creyendo en ti Es con tu fuerza que se rompen las caderas, son tus promesas y la fe que me sustenta Siempre estaré creyendo en ti Yo voy abriendo paso en medio del camino, no hay montaña que me pueda detener Tú vas derribando enfrente a mi enemigo Sigo con mi frente erguida y cantaré Que voy creyendo en ti, confiando en tu palabra, sigo creyendo en ti Pues tus peleas, mis batallas, creyendo en ti Es con tu fuerza que se rompen las caderas, son tus promesas y la fe que me sustentan Siempre estaré creyendo en ti, siempre estaré creyendo en ti Confiando en ti, confiando en tu palabra, sigo creyendo en ti Pues tus peleas, mis batallas, creyendo en ti Es con tu fuerza que se rompen las caderas, son tus promesas y la fe que me sustentan Siempre estaré creyendo en ti Pocho en tu altura Todo Yo ya Y Yo ya Yo Yo la Yo ya